Y a continuación vamos a actualizar la información y vamos a hablar del Perú porque el Congreso va a debatir y va a votar hoy el pedido del Ejecutivo para autorizar el viaje de la Presidenta Dina Boluarte a Washington D.C. La Presidenta busca viajar a Estados Unidos del 1 al 4 de noviembre para participar en la cumbre inaugural de líderes de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas, cumbre en la que la mandataria buscará fomentar la inversión y ganar apoyo político internacional. Recientemente varias críticas han caído sobre la mandataria por los continuos pedidos para viajar fuera del país en el mes de octubre. Y para hablar de esto a profundidad y de la importancia de la salida de Dina Boluarte me voy a comunicar en estos momentos con Gustavo Adrián Sen, representante permanente Perú ante la OEA. Un gusto, un viajador. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Gracias por la entrevista. A sus órdenes. Importante mencionar las críticas que recaen sobre la mandataria Dina Boluarte, incluso eso traspasado a las fronteras. Ha viajado, recordemos, a Estados Unidos, a Nueva York, la Asamblea General de Naciones Unidas. Ha viajado también a la cumbre amazónica en Brasil, muy importante. Ha viajado a Alemania. También se ha reunido con el Papa Francisco. Y ahora hay un pedido que se va a ver en el Pleno del Congreso. Me parece que ya lo están viendo en el Parlamento del Congreso. A las cuatro de la tarde ha empezado el Pleno sobre la salida de Dina Boluarte para los Estados Unidos. A ver, ¿cómo entender estas salidas? ¿Por qué la importancia de estas salidas? ¿Y qué significa para el Perú? Porque ella es la representante del Perú, finalmente. ¿Qué es lo que se va a lograr con esta visita a los Estados Unidos? Muchísimas gracias. En primer lugar, yo quiero destacar que la propia Constitución del Estado indica que la señora Presidenta de la República es quien dirige las relaciones internacionales en nuestro país. Y a nivel internacional, sin duda alguna, la presencia de nuestra jefa de Estado y jefa de gobierno es vital. Es vital, quiero decir, en términos de presencia ante la comunidad internacional, ante los organismos multilaterales. Y es vital, sobre todo, cuando pensamos que son los líderes de las grandes potencias quienes gentilmente invitan a nuestra señora Presidenta a participar de uno u otro evento. En anteriores oportunidades, yo creo que no se ha hecho justicia con los logros alcanzados en las reuniones realizadas por la señora Presidenta en el extranjero. Permítame decirlo, yo fui testigo de excepción de la extraordinaria labor que se desarrolló en Naciones Unidas. No solamente me refiero al al discurso de la señora Presidenta que fue en más de una vez interrumpido por aplausos de la membresía, sino además me refiero a las reuniones bilaterales, por ejemplo, sostenidas, entre otros, con el presidente de Uruguay y de Chile, en las que yo estuve presente. Y también me puedo referir a la exitosa reunión que tuvo la señora Presidenta con el vicepresidente de la China. En esta oportunidad, quien invita a la Casa Blanca es el propio presidente John Biden y lo está haciendo con un pequeñísimo grupo de países con los cuales tiene por intención estrechar lazos que son de cooperación, cierto, pero sobre todo lazos tendientes a lograr un mayor desarrollo de nuestra región. El señor Sebastián González, que es el director senior para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Juan Sebastián González, ha señalado y destacado la importancia de la participación de la presidenta Lina Boluarte en estas reuniones de jefe de Estado. Sin duda alguna, en términos comerciales, representa la más importante movilización que los Estados Unidos hace con sus países vecinos. Esta es la iniciativa económica más importante de la administración de Joe Biden. Y el día 3 de noviembre se van a reunir los líderes, además de un auditorio que se estima en más de mil personas, y se tendrán reuniones, además, con otros líderes que participen. Pero algo que me parece no se está dimensionando como debería ser, es la reunión bilateral que el presidente John Biden va a sostener con nuestra presidenta Lina Boluarte. No es frecuente que estas oportunidades se den. En consecuencia, yo creo que va a ser una oportunidad incomparable para que la presidenta le exprese, por ejemplo, la voluntad del Estado peruano en insistir en el nuevo apoyo que los Estados Unidos brindará al Perú en materia de narcotráfico. Y no olvidemos algo extremadamente importante. Combatir el narcotráfico en el Perú es combatir a las hordas de los delincuentes terroristas que todavía están actuando en el frente de Brahim. De ahí la importancia que yo destaco. Importante lo que está dicho, materia de seguridad, la lucha contra el narcotráfico, el tema económico, los paquetes económicos. Bien sabemos también, porque hay que dar un contexto aquí, de la situación de la China en la región, lo que significa también la posición de la China. Estados Unidos, al parecer, ha dejado un poco descuidado a América Latina. Es una actividad muy importante. Incluso tengo entendido que van a estar los presidentes reunidos, los líderes reunidos, todos juntos, incluso en reuniones informales, donde van a poder concertar o hablar de prioridades nacionales, donde Dina Boluarte tiene que también imponerse con lo que nos importa a nosotros. Estamos en medio de una recesión económica, lo que podría significar también a largo plazo. Ahora, yo le pregunto, embajador, ¿por qué cree usted que existe esta especie de raciocinio o esta especie de situación conflictiva contra la presidenta Dina Boluarte y su participación en el exterior, que bien sabemos que es importante, pero muchos se dirán, también los peruanos que nos están viendo, cómo materializamos esas visitas, cómo podemos ver cómo hay consecuencia en nuestras vidas de esas visitas, porque si bien son reuniones bilaterales importantísimas, pues eso queda en el escenario colectivo, en la opinión pública, no solamente de los congresistas, sino también de los peruanos, de algunos peruanos. Mire, yo creo que... tenemos que ser en esto muy sinceros. Los ritmos en la esfera internacional no son los mismos de la nacional. Son ritmos un poco más lentos, ritmos que tenemos que ir preparando. Y estas reuniones son precisamente para esto. No podemos engañar a la ciudadanía diciéndole que la reunión se va a realizar el 3 de noviembre y el día 4 de noviembre va a haber una lluvia en millones de dólares en el Perú. Eso sería, pues, irresponsable en nuestra parte. Lo que queremos decir es que el día 3 de noviembre se inicia una etapa de cooperación mucho más estrecha con los Estados Unidos y una cooperación básicamente en materia comercial que mira hacia la prosperidad de nuestros pueblos. Una oportunidad fantástica para que contribuyamos a partir de esta iniciativa a salir de esta recesión que se ha anunciado hace unos días. Una oportunidad extraordinaria para decirle a nuestros inversionistas tengan confianza. El país más grande económicamente del mundo está invitando al Perú a participar de esta iniciativa. Tengan confianza. Somos un país responsable. Somos una nación constitucional. Tenemos líderes reconocidos y con legitimidad. En consecuencia, yo creo que esta es la punta de lanza, la punta de partida, el inicio de una nueva relación con los Estados Unidos, con 11 naciones hermanas. Y creo yo que a partir de allí, poco a poco y de manera progresiva, los resultados tangibles se van a ir viendo en un mayor intercambio comercial, por supuesto, y mayor oportunidad, por mencionar alguno, con nuestros agroexportadores. Y por allí, mayor trabajo, etcétera. Ahora, por último, embajador, ¿qué pasaría si no se le da permiso esta tarde a Dina Boluarte? O sea, ¿cómo quedaríamos? No, por favor, no lo mencione. Sería, yo les digo sinceramente, sería una pésima señal a la comunidad internacional de la estabilidad que nosotros estamos tratando de mostrar a las naciones hermanas. En un momento que necesitamos más inversiones. Sí, básicamente eso. Por favor, no miren esto como un tema de gobierno, mírenlo como un tema de Estado. Mírenlo a futuro. Hoy día necesitamos a nuestra presidenta encabezando las relaciones internacionales del Perú, acompañada de una sólida misión que la respalde. Nosotros hemos tenido hace muy poco una experiencia muy satisfactoria en Washington, D.C., con una comisión de alto nivel presidida por el presidente del Consejo de Ministros, por la señora canciller de la República, ministro de Justicia, ministro de Cultura, y en esta oportunidad llevamos a Washington, D.C., llevamos a la Casa Blanca, a la presidenta de la República, que personifica a la nación, que dirige las relaciones internacionales y que nadie mejor que ella para comprometer al Estado en este nuevo relanzamiento de las relaciones con los Estados Unidos en materia comercial. Esta es una oportunidad que me parece deberíamos aprovechar, olvidándonos, reitero, de que puede ser un tema de gobierno. Pensemos en un tema de Estado y que eso es lo más importante. Bueno, hay que explicar eso a los políticos, hay que explicar eso a los congresistas que en estos momentos van a tener una decisión. Embajador, antes que se me vaya la entrevista y el tiempo, yo sí tengo que mencionarlo, algo que también salió en los titulares aquí en los medios de comunicación, la gran comitiva que viajó con Dina Boluarte al extranjero, hicieron una comparación a algunos medios que no hemos corroborado aquí en DNews, pero lo han sacado ellos en el sentido de que llevó muchos, muchos formaban parte de su delegación. Entonces, esa mirada o esa lectura que le dan algunos para usted, ¿es errónea o es correcta? ¿O debió hacerse, o hay que hacerse algunos ajustes ahí porque también hay un mea culpa o no sé cómo usted lo ve? Miren, yo tengo alguna experiencia y la comparto. Cuando uno va a estas reuniones, es cierto que el actor principal en este caso concreto es nuestra señora Presidenta de la República, pero sin duda necesita el soporte de otros varios funcionarios más que le dan información puntual y detallada que va a permitir a ella, naturalmente, llevar con mayor fundamento y firmeza la posición peruana. Hay una idea equivocada y ¿sabe qué? Yo creo que esto no tiene que ver con la señora Presidenta Boluarte. Usted mencionó apenas dos o tres viajes al exterior, pero nosotros urbanos que tenemos memoria nos recordamos de viajes pues en realidad absolutamente perjudiciales al Estado, ¿no? Nos acordamos del último presidente, el golpista Castillo, que utilizaba el avión presidencial como si fuera una combi familiar metiendo allí a sus parientes, a sus amigos y nos acordamos también del avión parrandero y otras sinvergüencerías que hemos visto en el pasado, pero discúlpenme, este no es el caso, este no es el caso, aquí se está trabajando con mucha seriedad y si se están llevando asesores y tuviesen que hacerse alguna recomposición de las delegaciones para reducirlas, pues bueno, yo estoy seguro que esas voces llegarán al gobierno, pero mi vocación en general es a la prudencia, es a la reflexión, es a la madurez, por favor, pensemos que esto es un viaje de Estado, esto no es un viaje de turismo, esto no es un viaje de placer, esto está comprometiendo al Estado peruano y a lo que podría significar un nuevo impulso a nuestra economía que está ahora pasando por un momento difícil ojalá que lo escuche en estos momentos de embajador alguno de los congresistas, porque ahí hay voces de que están en contra, ojalá que escuche, sería bueno también que un representante comunicacional ahí a través de sus señales con toda seguridad lo haremos, soy muy agradecido por la entrevista, muchas gracias representante permanente del peruano de la OEA, Gustavo Adrián C por estar con nosotros, muy buenas tardes, buenas tardes,